¿Qué es la subdelegación del río Diamante? La idea es acordar las formas para poder aprovechar los esfuerzos que se hagan tanto desde sede central como cada una de las delegaciones. En el caso del sur, puntualmente en el área técnica estamos viendo las líneas de trabajo en lo que es ingeniería, en lo que es gestión hídrica, o sea el manejo del recurso hídrico superficial y subterráneo y en lo que es policía y calidad. Puntualmente las situaciones son distintas en el Diamante y en el Atuel, en lo que es lineamiento de obras vamos a trabajar por un lado en los proyectos de grandes obras que son necesarias en las dos cuencas, en el Diamante, la propia margen izquierda del Diamante, el propio tramo inferior de la cuenca, en lo que es el Atuel, el tramo superior, a la inversa, el tramo superior del marginal, algunos sistemas de riego críticos como lo que es el sistema del Perrone, eso en lo que es principales lineamientos de infraestructura. En lo que es la gestión del recurso, irrigación, si bien es una institución de mucha tradición y muchos años, maneja todos sus sistemas con las inspecciones de cauce de manera descentralizada, por lo que se llama turnados preestablecidos, o sea que irrigación entrega el agua a las inspecciones a nivel mayorista y las inspecciones de cauce establece sus cuadros de turno, o sea le indican a cada usuario cuándo va a recibir el agua, en qué horario y esos tiempos son proporcionales a la superficie que cada usuario tiene. Hay otra forma de repartir el agua que es lo que vamos a empezar a difundir, una que se denomina el riego acordado y otro sistema de distribución, que es el riego a la demanda, que también vamos a difundir e implementar, son sistemas totalmente modernos. La idea es tratar de tener de a poquito sistemas de este tipo en la provincia donde el riego a la demanda ahorra muchísima agua y energía y llega al tope de la eficiencia del recurso. Entonces pasar de exclusivamente riego por turnado a tener turnado, riego acordado y riego a la demanda. Este nuevo agua está en el mundo, está en algunos lugares de Argentina, lo estamos difundiendo, vamos a ponerle foco al personal joven de irrigación para que se capacite y lo pueda difundir, y a partir de su implementación en ciertas zonas pilotos que se pueda repartir hacia otros lugares de la provincia. Si acompañamos esta oferta de agua distinta, informando la demanda, que es otra línea de trabajo importante, irrigación pronostica la oferta, cuánta agua va a venir en los ríos, pero nadie hace el pronóstico de la demanda, cuánto necesitamos regar por cada zona y por cada cultivo. En conjunto con el INTA la idea es publicar estas necesidades de riego, estas demandas, para darle un servicio de asesoramiento de información al regante, que sepa cuánto tiene que aplicar en cada momento. Eso como las líneas esenciales en la gestión hídrica. El protagonista principal sos vos.